Si, ¿los ves? Me los marcas para lanzar a un F No los veo, no los veo ¡Lánzale esto dentro de la casa! ¡Lánzale esto dentro de la casa! ¡Denos un gas! ¡Denos un gas! ¡Denos un gas! Vamos a ver, ¿para dónde va el gas? Para la derecha, vamos a ganarles esa posición ahora Ellos tienen que subir por acá, hay que ganarles eso Tienes que estar seguros, hay que ir en el círculo Ok, me tiraron Precision Chicos, ¿dónde están? Está listo viejo, está listo, está listo Y es venezolano también Está listo viejo, fuera de aquí Verga, Kike No lo puedo creer, la primera del de Luis ¡Hermanito! ¡Agarrá por saco! ¡Liderando la tabla! ¡A pesar de que se murió 200 veces! me salvaste como 50 hermano no pasa nada lacra no pasa nada para la próxima hermano y yo vale coño que quiseis que quiseis viste viste no vale te mereces un play a game oiste que rico